Aureoboletus moravicus, hongo original de la región europea en listas rojas por peligro de extinción. Se desconoce si es comestible, es uno de los brotes de cuerpo fructífero más grande que puedas encontrar en el reino fungi. Me llamó la atención encontrar este ejemplar en Costa Rica, al otro lado del mundo de su punto de origen.